Es como cuando me dicen un amigo, es que yo soy mal genio, y le digo, ok, ni siquiera voy a discutir eso, solo explícame qué hace una persona mal genio. Y se quedan pensando, ¿no? Y dices, no, yo a veces golpeo la mesa, levanto la voz, lo que sea. ¿Eso hace una persona mal genio? Sí, eso hace una persona mal genio. ¿Tú eres una persona mal genio? Ya en la segunda pregunta ya lo dudas en contestar. Ajá. Y el hecho real es que si pones una etiqueta para que tu cerebro esté sano, tienes que comportarte como la etiqueta. Sí, el cerebro va a buscar esa congruencia. Porque si no vas a pensar que estás loco. Entonces, si yo digo que soy mal genio, tengo en mayúscula, en neón, resaltado, que levantar la voz y golpear la mesa. Si no, no tiene sentido que sea mal genio. Yo no puedo ser un mal genio buena gente, ¿sí me explico? ¿Y cómo desafías esas etiquetas? No poniéndolas. No poniéndolas.